Ya no es tan bueno todo, ahora es otra cosa Sigue siendo una rosa, pero un poquito con mi rosa Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era tuina La niña era una rosa, pero como bien es tuina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era tuina La niña era una rosa, pero como bien es tuina Tiene como cuatro caras, cinco celulares Y porque no te pido tu mensaje que manda Ella de ti se me levanta, diciendo que consiguen el revuelo que manda Mucho pelo, mucho pinta, tan aléctico, por eso super sexy que no podas La niña el sentimiento se roba, y quedó de aléctico por el episodio Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era tuina La niña era una rosa, pero como bien es tuina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era tuina La niña era una rosa, pero como bien es tuina La niña era una rosa, pero como bien es tuina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era santa La niña era una rosa, pero como bien es tuina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era tuina La niña era una rosa, pero como bien es tuina Ella es así, así, ella es así Porque un día la engañaron por ahí Se soltó mis cintas de calle Salió de la acera, ni cojo la calle Se soltó mis cintas de calle Salió de la acera, ni cojo la calle Salió de la acera, ni cojo la calle